Este vídeo está presentado gracias al programa de EA Game Changers Bueno chicos, seguimos con el camino, tenemos que meterle caña Que últimamente pues con los vídeos de FIFA Mobile pues lo hemos dejado aquí Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir en el último capítulo de Javistage Los problemas de Kim Hunter Y nos anunciaron que íbamos a ser titulares del partido, digamos, decisivo Para ver si pasamos de fase de grupos, así que Lo que vamos a hacer hoy es jugar este partido Tenemos que avanzar también con Danny Williams Veremos si nos da tiempo en este episodio o no chicos Bueno, de momento tenemos ahí 4-4-2 Con Hunter y Morgan de titulares arriba, la parejita chicos Así que, no sé si jugar con todas o con Kim Vamos a jugar con todas, que me apetece más llevar todo el equipo este capítulo Ya sabéis que voy rotando un poquito entre llevar solo un jugador o el equipo entero Marca un gol, en el debut ya lo hicimos, gana la clasificación Vale, no han cambiado los objetivos Bueno, yo creo que es el partido, digamos, más difícil contra la selección de Suecia Pero bueno, yo creo que tenemos el mejor equipo y ahí está, con las botas naranjas Ahí está la señorita Hunter Y empieza el partido chicos, empieza el match Con la señorita, ahí está, ahí está Vamos, vamos ahí, que te vas, te vas, te vas, te vas Hazlo fácil, siempre lo mismo, siempre lo mismo Vamos, vamos a la frontal, ahí está para Hunter, para Morgan Ahí está, déjasela, hace una chilena Uy, la volea, casi, casi, casi Venga, vamos, hemos salido fuertes, hemos salido fuertes Se puede, se puede, chavales Ahí, 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 viene, 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 viene Ahí, el centro, niño, el centro Pase, la jugada era buena Venga, USA, USA, ahí está, vamos a hacer el barrer Oh, madre mía, Hunter Madre mía, madre mía, que no recortas Se la doy otra vez Ahí está, busca la escuadra ¡Golazo! Por la escuadra, King Hunter Como la clavó sin ángulo Qué fea eres, macho, cuando cerebras un gol Madre mía La número 29 de USA Ahí está la afición Bueno, sí que se ha dejado gente, ¿no? Ahí lo intentamos El pase perfecto de Morgan Cómo la deja, madre mía, cómo se coloca el cuerpo Perfecto para Uy, qué bien, niño, cómo ha colocado el cuerpo El efecto, bueno, imparable Imparable el chute de, de Kim Hunter, ¿eh? Madre mía, y la aceleración de, de perro Rabiosa Bueno, 1-0, chicos, empieza bien esto Empieza bien la cosa La tiene, Hunter Qué bien, Hunter Vamos La jugada de Estados Unidos Y marcamos el gol Horan La número 9 Qué bien abrimos aquí Qué bien lo ha hecho La jugada Qué controlito Qué controlito Y qué definición de la número 9 Que parece un tanque ahí Parece Ronda La luchadora La luchadora esta, ¿no? De UFC Y de Presidente Ahí está La jugada Qué ha pitado ¿Ha pitado penalti? Yo creo que no ha sido penalti para nada, chicos Estoy flipando Al caer No es penalti Eso sí Yo había chutado Vaya regalito del árbitro, chavales Podemos cambiar el lanzador, ¿no? Puedo chutar yo Ahí está, Kim Hunter Ahí está el golito Penalti resuelto Y nos ponemos con 9 La voltereta Sí, señor Provocamos el penalti Y lo tiramos Sí, señor Ahí está El penalti ha sido un poco lamentable No te voy a engañar La potencia Ahí el tiro Pero bueno Más o menos colocadito ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡La tuvo a su vez, tía madre mía! Pero fuera el juego, ¿no? Pero el chute El chute era como un poco a cámara lenta Pero ojito, ¿eh? Bueno, ahí la Fue el juego clarísimo Pero ahí casi salta el bar Para... Bueno, el ojo de Alcon Más bien Para determinar Si ha entrado ese gol o no Pase malísimo, joder ¡Qué largo! Pide perdón ahí Normal que pide perdón Impresiona la jefa Estamos bien Estamos los tres perfectos ¿Qué hace? ¿Por qué la devuelve? No he entendido ese saque Pues nada, chicos No hay tiempo para más La segunda parte ha sido bastante flojita Se ha notado yo creo que físico Victoria 3-0 Dos golitos Bueno, después de la bronca Volvemos de titulares Lo hacemos bien Esto va bien De un popa para Kim Que se clasifica Como primera de grupo Y cumplimos los tres objetivos Sí, señor Bueno Vamos a ver Estamos en un restaurante Con Harold A ver qué nos cuenta este hombre Si nos va a dar Si nos va a dar Digamos Por culi ¿O no? ¿Nos va a decepcionar una vez más? ¿O no? ¿Se supone que tiene que venir Alex A París A verme Hay un poco de tensión ahí, eh Estás en las eliminatorias De la Copa del Mundo Ahora La cosa cambia Ahora hace el discurso, papá Ya menos da de silba Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está de irascible esta mujer? Es un cambio de opinión Muy radical ¿No oí de la universidad? ¿Y si no te va bien? Bueno, no quiere ir a la universidad Quiere ser jugadora profesional De fútbol Por favor Bueno, bueno, bueno ¿La intentará convencer ahora? Si la chica no es feliz No insistas, amigo Así es Bien dicho, Kim ¿Se va a quedar ahí la conversación? Pues sí No sabemos Capítulo 2, chicos Bajo presión Marca un gol en el debut Le hemos cumplido con ganar la clasificación ¿Casificate? Sí, ¿no? Pues nada Completamos el capítulo 2 Con Kim Nos falta con Dani Y con Alex Así que Es hora de cambiar Y nos vamos para Londres Con Dani Chicos Wenham Tercero Dos partidos Seis puntitos No está nada mal Así que Seguimos a ver ¿Qué le depara A Dani? Parece ser que la renovación Está más cerca El contrato Bien Todo esto Con el rendimiento De momento Bien ¿Vale? Bueno Esto es el sorteo De la Champions Esto lo vimos en la demo De FIFA 19 Sí, sí, sí ¡Wesham! Recordad que va a jugar en la Champions Increíble Increíble Madre mía Prison Germain Bueno, esto lo vimos ya en la demo Al menos Al menos te enfrentarás a Terry Y vamos a jugar contra Nuestro Hermano Contra hermano Ahí está Contra Terry Chicos Contra Terry Vamos a jugar Madre mía Le ha cambiado la cara a Dani No le hace mucha Ilusión Michael es el agente El ex agente de Alex Míralo Ahí está Bueno, bueno Ringo, ringo Ahí, eh Tirando mierda Ahí, eh A los amigos Casa perfecta Cuatro habitaciones Tres baños Sauna Y diez por ciento Descuento Bueno, no está mal No está mal Vaya casoplón, ¿no? Sí, porque La casa que tienes ahora No es muy de estrella Del jugador De la Champions Es un jugador De la premia Pero ¿cuánto me va a costar, amigo? No me has dicho Diez por ciento de descuento Pero ¿de qué? De cuatro millones Al mes ¿O? ¿Qué te parece? Es un poco caro Pero quizá con las inversiones Un poco caro, eh A ver Tres baños ¿Quién necesita tres baños? Tres lavabos Es verdad ¿Para qué queremos tres lavabos? Si estoy más solo que la una No tengo ni perro De Michael, no te fíes Yo siempre he dicho Desde la temporada uno Que no me ha acabado De dar buenas pines A ese hombre, eh Y encima Siempre me he ganado Madre mía Encima tenemos que jugar Contra Terri En la Champions Eso va a ser Eso va a ser La lucha La mayor lucha De la Champions League De la historia Seguro que esta vez Es diferente Bueno chicos Partidos contra El Fulham 20 Que han explicado Contra el tercero Vamos a jugar con Williams Esta vez Cambio de alineación Ya lo sabéis Entre Premier Y Champions League Pues ha hecho algún Cambio de alineación Jugamos solo 4-5-1 Va a ser complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Con Williams Bueno ahí está El típico Estadio Inglés Chicos Craven Cottage Está pequeñito Denso Siempre A reventar Y Novedad Hemos subido Un punto Creo La Dificultad Creo que estamos Ya en clase mundial Así que vamos a ver Porque en profesional El último partido Me pareció bastante fácil Así que vamos a ver Que tal Se nos da Eh Pues la Premier Tenemos que seguir ahí Para luchar Luchar por la Premier Chicos Estás buena Estás buena Busca el centro Busca el centro Centro ahí está Uy Que me meto en la portería Que hago ahí Yo iba a saco A rematar Ya va Corner Corner Pídela Pídela Ahí al primer palo Que siempre va bien Peina 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 Pero Felipao Amigo Que acabas de hacer Vaya Bolazo De chilena Amigo Este chaval Es muy bueno Felipao Anderson Vaya peinada Vaya peinada Ahí está la altura De Danny Williams Y la chilena Para adelantar Madre mía Esto hay que verlo Repetido Madre mía Como la peinamos ahí Madre mía No ha sido ni chilena Ha sido más bien Una tijereta ahí Madre mía Vaya chicharro Vaya chicharro Como sale despedida Despedido Mejor dicho Ese balón Y ahí La carita de cebaleta Que lo dice todo Chicos 1-0 en el minuto 7 Empieza bien la cosa Ahí, 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 ahí Busca, 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 busca Oh Oh, oh Oh Williams Ahí está Oh, quería Me falta Un poco de dribbling Para diblar Cago en la hostia Más bajo nota Quería diblar ahí Con la cola de vaca Para adentro Bueno, bueno Que nos ponemos El estadio Intercepta el pase Nos ponemos las gradas Todo el rato Con esta cámara Qué buena Vamos, busca la asistencia Esa es buena El pase para Felipe No llegó Pero yo creo que va bien No me han sumado nada Un poco de Ahí está Ahí está Madre mía Qué lento Qué poca fuerza ¿Qué está pasando? Buena, vamos Va Cuártela No No la quería Ahí otra vez Mierda Ah Ah Rangini Un dribbling Ahí Recorta Prueba Salgo Imaginativo Amigo Cuidado Qué buena Dani Cómo aguantamos El balón Jugando de cara Bonito pase Vamos, vamos, vamos Pase de la muerte Centro Me cago en todo Tío De los centros Malísimos Prueba Ah Buscando la rosquita Venga Al centro 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 Tío Centrar No puedo No puedo Oh El tacón No No puedo Ahí No podía girarme Tío Con el troncaco Que soy Madre mía Qué velocidad Bien, bien Esta segunda parte Bien Falta un poco Definir Cuidado con las contras Bueno, vamos a salir Ahí Dejar eso Eso es De cara Vamos, vamos Vamos Ah No hay tiempo Para más Pero conseguimos La victoria Chicos Para Dani Williams Y una asistencia 7 con 8 Si no me equivoco De nota No está mal Uf Me alegro De que por fin Bueno, siempre con el cachondelito Ahí en el vestuario Eh Chicos Yo creo que se acerca La Champions Para Dani Ahí está Terry El Paris Saint Germain Chicos En nuestro grupo El Paris Saint Germain West Ham El hermanito Creo que nos ha tocado El Shakhtar El Ajax Y el Paris Saint Germain Ya está El Chulangas Este del Terry Si, campeón En el Paris Saint Germain Como que ha ganado mucho El Paris Saint Germain No pasan de cuartos Pero ¿De qué jugaba? Es que ya ni me acuerdo De qué jugaba este hombre Como se cabrea ahí Y Wilshire No pasa nada Tranquilo Terry Lo superaremos Chicos Sabes Practicar Lo que el mister quería Muy bien No estés nervioso El Paris Saint Germain Es estar bien El campo sí A mí me refiero al campo Yo me Preguntabas Me Ayudarías A ver ¿Qué necesitas? Como dices Williams No te he escuchado bien Me preguntabas Me Ayudarías Con el entrenamiento Bueno, bueno Se está rebajando Para mejorar Y ganar a Terry Cuando quieras Chaval Ahí está Toma Sí Ya te mando las indicaciones ¿Indicaciones? Ojo Tenemos entrenamiento Con el amigo Ahí está Qué bien Cuidado que esto es súper manual Tienes que rematar Y luego apuntar Ojo Es que la flecha, tío Se mueve más Y encima Es más malo Williams Ahí está Venga, vamos Va Otro Ahí está Por la escuadra Barra Y apunta bien Oh Pero si la flecha iba bien Yo no entiendo A veces De verdad te lo digo Bueno Asegurando ahí El pase Asegurando bien Madre mía Sí, con la flecha La flecha Ahí está Golito Excelente Menos mal Lo hemos salvado Lo hemos salvado Bueno chicos Pues próximo partido Contra el PSG Contra Terry Estamos un poco nerviosos Pero eso Lo veréis en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Reventad el botón de like Si queréis el próximo episodio Del camino Nos vemos Chao, chao Ar fabrication No 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 CC por Antarctica Films Argentina